Nunca me cansara de decirlo, las ratas son increíbles mascotas. Son inteligentes, sociales y cariñosas. Desde luego, no agarres una de la alcantarilla por favor. Para empezar, las ratas son sociales por lo que necesitan compañía de la misma especie. O todos machos o todas hembras si es que no quieres miles de hijos. Necesitan una jaula de al menos 2.5 pies cúbicos de espacio y 2 pies extras por cada rata extra. Esta tiene que ser una jaula ya que esta proporciona ventilación para prevenir infecciones respiratorias. Desde luego, necesitas cosas básicas como sustrato, formas de estimulación mental, una rueda, fuentes de agua, estimulación dental y guaridas. La dieta no debe sobrepasar del 15% de proteína ya que esto puede provocar problemas renales. Esta consistirá principalmente de frutas, verduras, semillas, diversas formas de carbohidratos y poca proteína. Aunque como siempre puedes complementar con dietas comerciales de calidad como Oxbow. Por último, no más te quería decir que las ratas son probablemente una de las criaturas más emocionales y afectivas con su dueño. Así que aprovechalas ya que viven no más de 1 a 3 años. Considerando todo esto, a la rata le daremos una calificación de 7 de 10. Y eso sería todo para conseguirme y amar a la naturaleza.